En la mañana de este jueves tuvo lugar el acto de clausura del curso de escuelas potenciadoras para el empleo y el autoempleo que se ha venido desarrollando durante los últimos meses en la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio. Un total de 15 personas han participado en este curso impartido por el coach Raúl Enric, el cual se ha desarrollado una vez por semana, sumando un total de 40 horas. Durante el mismo se han abordado temas relacionados con el entrenamiento mental y corporal, la autorregulación emocional, coaching para el empleo y emprendimiento, la gestión de las relaciones y la comunicación y oratoria. Buenos días, aquí estamos. Me acompañan Raúl Enric, que se ha encargado de impartir esas charlas formativas e informativas con respecto a lo que hemos venido buscando, las escuelas potenciadoras del empleo y el autoempleo. Y por otro lado la compañera de la Fundación para el Empleo, Juani, que me ha pedido que no quiera hablar. Pues yo respeto mucho, pero sí que creo que es importante que los protagonistas, los que están detrás, pues también tengan su ratito, ¿verdad?, ante nuestra comunidad. Cuando me vinieron a plantear este proyecto, era un proyecto que tenía un coste, ha sido gratuito para los alumnos, pero tenía un coste para la administración. Y cada vez que te hacen un planteamiento, pues miras con lupa, porque al final es con lo que es de todo, pues buscar la forma que uno entiende mejor de administrar los recursos públicos. Y el objetivo número uno de esta administración local, de la que hoy está en el gobierno municipal, don Juan Díaz al frente de la corporación, y yo en este caso, pues por competencia delegada de la Fundación para el Empleo. Y realmente el objetivo número uno que nos hemos marcado como grupo de gobierno es el empleo, en todas las vertientes. Por eso hemos creado la Agencia de Colocación de Empleo, para cualquier oportunidad que encontremos, pues tener una vía donde canalizar, pero también en todos los aspectos formativos e informativos. Por eso estamos potenciando lo que son todo tipo de cursos, ¿verdad?, en formación, pero sobre todo formación con demanda en el mercado, ¿verdad?, y ahí estamos haciendo un seguimiento. Apostando por los proyectos, por los PFAE que le llaman, que son proyectos remunerados. Personas como ustedes, que durante casi un año están recibiendo conocimiento, formación, especializado, con cuestión asistencial, y donde además cobran un sueldo por venir. Esos son los proyectos más ambiciosos y por los que esta corporación hemos apostado. Y la verdad que, para Fortuna de Ingenio, nuestra credibilidad es tan grande en que tiene que tomar las decisiones sobre a quién se le destinan esos fondos públicos que estamos dando de proyectos de cada uno de más de 200.000 euros. Pues Ingenio, hoy por hoy, porcentualmente es el municipio que más cursos recibe. Y después, pues, también otra asignatura pendiente, porque muchos de ustedes no se pueden desplazar, pues también cursos online, que desde cualquier lugar, desde el puesto de trabajo, cuando llega uno cansado al final de una jornada, pues también. Pues todas esas son todas las líneas. Y él ha venido, pues, también a llenar una especie de vacío que teníamos. Claro, preparamos a las personas, las cualificamos, pero después viene la parte más importante, que es la primera impresión, sobre todo, con las empresas receptoras o demandantes de empleo. Yo, para mí, casi ese es más del 50%. Siempre la primera impresión, dice que más vale una imagen que mil palabras. Y yo creo que ese es el huequito que también queríamos explorar y que creo que hemos encontrado a la persona adecuada. Y no lo digo porque él mismo se echa muchas flores, no, no. Sino porque ustedes son los que me lo dicen. Qué forma de explicar, qué forma de exponer los temas. Pero con algo que es más importante todavía, que es los resultados. Y aquí hay unos resultados ya, ¿verdad? De estas escuelas potenciadoras, que como bien saben ustedes, ha sido una vez a la semana, que han sido 40 horas, y donde básicamente, pues, el contenido ha sido el entrenamiento mental y corporal, la autorregulación emocional, el coaching para el empleo, lo dije más o menos bien, para el empleo y emprendimiento, la gestión de las relaciones y la comunicación y la oratoria, ¿verdad? Todos aquellos elementos que son fundamentales, sobre todo, para ese encuentro con alguien que nos va a captar o no, o que sencillamente, ante tanta propuesta de empleo, por tanto demandante, pues, evidentemente, pues, tenemos que tener un valor añadido, ¿verdad? Que nos haga un poquito diferente de los demás, para que, sobre todo, tengamos un poquito más de oportunidad. Y eso, por eso, insisto, hemos contactado con Henry para que nos ayude a nuestros vecinos para esa primera búsqueda de desempleo. Sepamos que han terminado 15 personas y que el nivel, el porcentaje ya hoy de empleabilidad en el mercado laboral estamos hablando de un 37,5. Y muchos de ustedes también que quieren apostar por el autoempleo, pero que se encuentran con el principal obstáculo con el que nos encontramos todos, que es la financiación. Que, sí, me hablan siempre de mucha imaginación, pero mucha imaginación, si no hay un poquito de perra, pues, es complicado, ¿verdad? Pero estimular todo esto que él ha provocado de ustedes, la autoestima, ¿verdad? Que muchas veces, pues, fruto de ir por tantos rincones pidiendo una oportunidad de trabajo, pues, muchas veces se viene abajo. Pues, eso es lo que nos conviene con él. Yo quiero recordar que también una de las apuestas por Henry, y no por otro, es que él asumió un compromiso con nosotros y con ustedes. Que en el futuro, cualquier necesidad, en un momento puntual que ustedes demanden, porque a veces las cosas nos las tienen que recordar, que nos las tienen que refrescar, pues, que él va a estar también en un contacto permanente. Yo creo que también eso fue lo que nos animó a esta apuesta. Y yo le invito, y le invito, y lo estoy haciendo aquí públicamente, a que esta experiencia la volvamos a repetir lo antes posible. Porque estoy convencido, sí, porque aquí está el resultado de los que han venido, han asistido a todas las sesiones, 15 personas, y hoy por hoy hay una respuesta positiva, ¿verdad? También les invito hoy, ya se lo estoy diciendo a Juani, que también va a venir un coaching que probablemente es, para mí, la experiencia más agradable que he tenido en mi vida, que se llama Emilio Duró. Va a venir especialmente para nuestros agricultores, para nuestro ganadero, para nuestro sector artesano, ¿verdad? Y va a venir, pues, ahora, el próximo mes, están todos invitados. Ahora, como es por invitación personal, sí, nos tendrían que dar a Juani la relación para que las plazas, como son limitadas, vengan. Él va a venir a hablar para animar a nuestros artesanos, a nuestro sector primario, al agroalimentario, porque la Feria del Sureste es ahora entre el día 10 y el 12 de noviembre. Entonces, siempre quiero que dos días antes este hombre le dé un chute de autoestima, que me los ponga como motos para que no pequemos ni por defecto, ni por exceso, porque tan malo es una cosa, a veces como la otra. No sé a veces qué es mejor o peor. Entonces, yo sí le pido a Juani, pero eso sí tiene que ser el compromiso de que vayan a venir. Porque para mí, cada vez que nos vemos con este hombre en una sesión, todo el mundo, son planteamientos tan reales, tan naturales, que este hombre nos hace hacer una parada y decir, coño, pues si en la vida, ¿qué pasa? ¿Que la mala suerte va conmigo? Porque yo nací con el color negro. Pues no. Es una cuestión muy personal, que muchas veces somos nosotros los que limitamos y nos ponemos barreras y fronteras a muchísimas aspiraciones que podemos tener. Como todos hoy van a obtener, este certificado, pues como premio también, pues también me encantaría que vayan. No se pierdan la oportunidad. Es de noche, va a ser un día, creo que va a ser un martes, la fecha exacta, pues ya si ustedes quieren ir, ya se la da ella y es un horario de tarde, precisamente para aprovechar que muchos de estos artesanos van por toda la isla de Gran Canaria y cuando termine la jornada, pues asisten, van a asistir a esta sesión que durará más o menos dos horas, pero que verán que cuando termine dirán, oye, ¿cómo han pasado el tiempo? Porque la verdad que eres un showman, ¿no? ¿Entiendes? Un rollista terrible, como diría yo, pero un rollista que transmite muchos mensajes que ayudan a grabar e intentar en momentos determinados de la vida hacernos planteamientos que no vale no solo para el tema laboral, sino para cualquier aspecto familiar, cualquier aspecto doméstico de nuestra vida diaria, verán que les va a venir bien. Digo, me estoy enrollando demasiado, pero son cosas que sin querer pues van surgiendo, ¿no? Entonces, por un lado, como he dicho, el 37,5% de éxito en cuanto al mundo laboral en el empleo y en el autoempleo, pues muchos de ustedes casi la mitad que están entusiasmados por eso. Yo no quiero extenderme más porque yo creo que hemos venido hoy al certificado, me encantaría escucharlo a él. Dice también que hay dos alumnos que quieren hablar, creo que tengo entendido, que querían o que te gustaría que hablasen, pues también creo que es importante porque como esta experiencia queremos repetirla, es para que quien nos vea en casa, animarles a que en el próximo proyecto que insisto y lo digo bien entrecomillado, tiene un coste muy elevado, lo vale, para mí no es un gasto, para mí este señor es una inversión, invertir en nuestra gente, pero gratuito totalmente para los vecinos de nuestro municipio, entonces por eso quiero aprovechar también para que a quien le toque hablar pues anime a otras personas con serias dudas a que den el paso. No me enrollo más que hable Raúl y después pues esos dos alumnos que querían participar. Es verdad que es algo que complementa a los servicios actuales de empleo del servicio que no era de empleo y entidades colaboradoras que hasta día de hoy no se había puesto en práctica que es trabajar primero, trabajarnos primero a nosotros mismos para después prepararnos como trabajadores al fin y al cabo. Darle las gracias a todos y a todas las alumnas que semana tras semana venían incluso en agosto con el calor enhorabuena creo que se han hecho un buen trabajo sin duda les decía que cada escuela es diferente porque siempre aprendo de la anterior y los resultados que yo evalúo a los seis meses cuando lo puse en la memoria tuve que hacer la finalización del proyecto porque creo que ha sido la escuela potenciadora más potente y se los he dicho a ustedes en clase en las que he estado el compromiso el que ustedes se reúnan todos los días días entre semana después de clase para seguir trabajando esta actitud que es lo que significa la búsqueda de empleo una actitud más allá de la formación necesaria que nos vayan a pedir para mí ha sido una experiencia maravillosa hemos seguido estando en contacto seguiremos estando en contacto porque tenemos ese grupo y ya vieron el fin de semana pasado como nos volvemos a reunir con las escuelas potenciadoras desde hace dos años y son momentos maravillosos seguiré buscando para tener más momentos de esos más momentos de encuentro que son los que nos cargan de energía para ilusionar a las empresas que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer decirles lo brillantes que somos y lo que podemos hacer con ellas y nada más también decirles que los restantes o las restantes compañeras que no han podido venir hoy es porque afortunadamente están trabajando y nosotros también estamos trabajando hoy aquí porque estamos trabajando la actitud la actitud las relaciones y que les queda por delante todos sus proyectos esas ideas de empresas muy buenas que tienen a la fundación ATSI con ustedes a Daniel y a mí para todo lo que necesiten incluso para buscar la financiación incluso para buscar la financiación sin más pues hasta la próxima pues las compañeras que quieran decir algo te acercas por favor varias de las alumnas participantes quisieron animar a la ciudadanía a incorporarse a futuras ediciones pues no a mí lo que me ha aportado es que estaba como soy madre y he estado con el tema de la maternidad y claro antes de ser madre si es verdad que he sido una trabajadora muy potente porque donde me decían que no había oportunidad yo no escuchaba nada era como la rana del cuento yo seguía 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 hasta que lo lograba pero en ese parón de la maternidad perdí la fuerza esa interior y gracias a Raúl nos ha ayudado a escarbar en nosotros para encontrar ese trabajador que hemos sido y me he llenado de ilusión y de entusiasmo que era lo que yo venía buscando para salir adelante pero no con cualquier cosa sino que también además gracias a las clases que hemos tenido a encontrar dentro de mí la vocación porque yo no quiero trabajar por trabajar porque veo muchas caras de comercio de gente amargada y yo no quiero verme así sino quiero dar de mí y que la gente reciba de mi corazón algo pero con amor y entonces pues él me ha ayudado a ver la vocación no tengo solamente una sino que hay más cosas dentro de mí que no las veía pensaba que era un hobby o algo que estaba ahí pero que ahora veo que lo puedo transformar en dinero y beneficiar a otras personas mi nombre es Elia Sánchez soy narradora oral entonces cuando yo llegué a las escuelas potenciadoras yo ya tenía una idea de profesión de vocación mi formación es de química de técnico de laboratorio y sí que es verdad que cuando uno decide cambiar por completo su vida y hacer cosas nuevas el entorno apoya poco la verdad porque de trabajar en un laboratorio a estar contando cuentos a niños hay un hay un tramo grande o adultos y sí que es verdad que las escuelas potenciadoras te hacen buscar lo que es lo que tú sabes hacer es decir tú además de tu formación reglada de tu título tú tienes un montón de cosas como cuidar a personas mayores a tus hermanos haber pertenecido a una familia tener amistades por algún hobby y todo eso se ha ido potenciando y te das cuenta que en realidad eres un montón de cosas en una sola persona y que puedes tirar para donde quieras que seguramente va a ser exitoso cuando tú te lo creas entonces además de todo esto el hecho de estar juntas al principio hubo una idea de dar todas las clases potenciadoras en poco tiempo porque íbamos una vez en semana y entonces Raúl nos explicaba que esa información era muy poderosa y que poco a poco iba a estar haciendo mella en nosotros y es verdad o sea yo considero que si esto hubiera sido en 15 días hubiera sido imposible porque la información es tan buena es tan cosas que muchas veces sabíamos pero que simplemente era darnos cuenta de que estaba ahí y de que no lo habíamos aprovechado entonces además de todo esto me llevo el poder ser aunque no sea algo reglado una cooperativa el de conocer a una persona que cree eventos a otra persona que tenga inquietudes como por ejemplo pintar caras otra persona que tenga pastelería o que haya trabajado en restauración y entonces que cuando que creamos un evento podamos echar mano de una ludoteca o de gente que tiene francés entonces en realidad como nos decía Raúl el mundo del trabajo el mundo de las relaciones y que ya no somos nosotros o sea individual somos el grupo y que esto simplemente acaba de empezar o sea considero que ha sido genial en primer lugar me gustaría darles las gracias a los que estamos aquí una por la oportunidad que le dieron a Raúl de enseñarnos lo que valíamos y valemos y lo teníamos olvidado y la gana de seguir que para mí eso fue algo que despertó en mí que mucha emoción ¿sabe? y le doy las gracias a Raúl me gustaría que viviera en Carrizado Ingenio para tenerlo más cerca y me gustaría que esto siguiera y que otras personas lo hicieran el curso lo veo de lo mejor y nada más gracias María del Pilar Afonso Milán Irmina Carmen Barrera Vega Nayeli Covarrubia Fregoso Carmen Rosa Felipe Vega Ana Paula García Santos Adolfina Ana González Ruiz Fina Cruz María del Carmo Sánchez Sánchez Aplausos 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 Gracias por ver el video.